Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel Fue el bravío que en otro tiempo sintió gramar el yaguareté Borró al de tigre y por eso ha sido y porque un día comenzó allí La legendaria valiente historia y el tamborcito de Tacuarí Pasaron años los naranjales que dan su aroma de ensoñación Y porque entonces la dulce virgen le da su nombre cual bendición Nunca te olvido paso batalla cabecito puerto tuya Laguna buena pero el oso paso cardoso y el toro cual Nunca te olvido paso batalla cabecito puerto tuya Laguna huére estero velozo paso cardoso y el toro cual Y cuando llegue de nuevo el día de ver su cielo con emoción Quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción